... Señor Secretario General de la Liga de los Países Árabes, señoras y señores, hoy hablo con ustedes en nombre de los países árabes participantes en la Cumbre de Lima. Quisiera decir que las relaciones entre los países árabes y los países de UNASUR han conocido un cambio radical desde que el expresidente de Brasil, Lula da Silva, invitó a todos los países a reunirse con el fin de estrechar los lazos entre los países árabes y los países UNASUR para trabajar y para colaborar en una serie de sectores. Después se celebró la segunda cumbre en Doha, lo cual permitió un aumento del intercambio comercial entre los países árabes y los países latinoamericanos. Ahora mismo estamos asistiendo a la cumbre, la tercera cumbre que se está celebrando en Perú, ya que todos los países han adoptado y han ratificado la declaración de Lima y nos hemos puesto de acuerdo para armonizar los esfuerzos y para coordinar entre nosotros con el fin de formular posturas comunes en los foros internacionales y trabajar juntos en una serie de sectores. Quisiera agradecer el apoyo brindado por los países latinoamericanos a las cuestiones árabes más importantes, especialmente la cuestión palestina. Los países latinoamericanos fueron los primeros en reconocer la legitimidad de la creación del Estado palestino. Asimismo, los países árabes y los países latinoamericanos seguirán trabajando juntos con el fin de luchar contra la desertificación y se han adoptado una serie de propuestas constructivas. En este sentido, cito la propuesta libanesa para crear un banco de inversiones y la cumbre ha tenido en cuenta esta propuesta también y la propuesta de crear una secretaría general. Asimismo, tenemos en cuenta la cooperación parlamentaria y la creación de una red de escuelas diplomáticas entre las dos regiones. Asimismo, la cooperación en el ámbito deportivo y la organización de eventos deportivos, la cumbre ha aceptado la propuesta de los países árabes relativa al desarme nuclear en la zona de Oriente Medio y, por otra parte, se ha establecido un calendario de reuniones ministeriales en los diferentes sectores con el fin de llevar a la práctica la declaración de Lima. Asimismo, Arabia Saudí nos invita a la próxima cumbre que tendrá lugar en el reino de Arabia Saudí y le damos las gracias a Arabia Saudí por ello. Asimismo, se ha celebrado al mismo tiempo la cumbre empresarial que se ha desarrollado en cuatro paneles sobre todo y ya los reunidos se han centrado en la necesidad de trabajar sobre una serie de puntos, sobre todo la energía, la energía renovable, la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos. Asimismo, los reunidos han trabajado sobre las oportunidades y se han cerrado muchos acuerdos entre los inversores reunidos esta mañana a lo largo de estos dos días y al final quisiera decir en nombre de los países árabes quisiera dirigirme a Perú a su excelencia al señor presidente y al pueblo peruano quisiera decirles muchas gracias por organizar esta cumbre que ha sido todo un éxito. Muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias a la presidencia de la cumbre árabe por sus palabras. A continuación, quiero señalar a manera de clausura de esta tercera cumbre ASPA una serie de conceptos, de ideas. Primero, felicitar a todos los países miembros a través de sus jefes de Estado, jefes de delegaciones, cancilleres, personal que ha venido a la realización de este evento por la activa colaboración y cooperación que ha permitido que en un tiempo bastante apretado hayamos podido llegar a un consenso en la declaración de Lima. En segundo lugar, porque este viaje que han hecho hasta tierras de Sudamérica es una muestra del esfuerzo que pone cada uno de los países árabes en el fortalecimiento de este espacio de cooperación y de integración. Hoy día, esta tercera cumbre se ha caracterizado por la cantidad de factores económicos, sociales y culturales que nos unen y que se van plasmando día a día en el esfuerzo cotidiano de buscar formas de cooperación y formas de integración. Y también hemos podido constatar que también los problemas y expectativas son comunes, así como las esperanzas son comunes. Estas coincidencias nos permiten mirar con optimismo el futuro, plasmar en la declaración de Lima nuestras expectativas y esperanzas y continuar afirmando este espacio de cooperación y de integración. La declaración conjunta se afirma en conceptos como la paz, el desarme y la no proliferación de armas nucleares, la solución pacífica de controversias, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como el repudio a toda forma de terrorismo. Y dentro de estas expresiones va nuestro respaldo al derecho del pueblo palestino, a su independencia y soberanía y de todas las naciones de su región a vivir en paz y seguridad dentro de fronteras reconocidas y respetadas. Hemos expresado nuestro apoyo a los procesos de pacificación, reconstrucción nacional e institucionalización democrática. Asimismo hemos reflexionado en la importancia de las prácticas y políticas de inclusión social. En este punto el Perú se ha comprometido a organizar un evento sobre el papel de la mujer en la sociedad. Y asimismo otros países, miembros del ASPA, se han comprometido para el 2013 a realizar una serie de eventos en las diferentes áreas que hoy día nos involucran a todos los países de estas dos regiones para fortalecer y apuntar al desarrollo de nuestros pueblos. Se ha creado también un espacio muy interesante en el ámbito de la interrelación empresarial y del comercio y que hoy día hemos escuchado los avances de este encuentro empresarial de dos regiones sumamente importantes. Regiones que, como lo han señalado, albergan aproximadamente 700 millones de habitantes y un PBI de 7 trillones de millones de dólares. 7 trillones de dólares. Asimismo saludamos el esfuerzo y la invitación de Arabia Saudita para que sea la próxima sede de ASPA 2015. Quiero además decir que el Perú se siente muy contento de haber sido el anfitrión de esta cumbre. Hemos hecho el esfuerzo para recibirlos como hermanos, como una misma familia. Hemos querido darles todas las facilidades y toda la cooperación para que esta cumbre llegue a un final feliz. Desde aquí quiero decirles y quiero expresarles que después de haber conversado con los jefes de Estado, con los jefes de delegación, creo que tenemos, como lo dije al principio, una serie de expectativas y de esperanzas comunes, así como problemas que tenemos que resolver. Problemas como la pobreza, la desigualdad, cómo repartimos mejor el superávit fiscal, cómo avanzamos en lo que es construcción de infraestructura que permita consolidar y continuar el crecimiento económico. Manejar las finanzas y la microeconomía dando estabilidad a las familias, para que las familias de nuestros pueblos sepan y confíen en sus estados y en sus gobiernos de que estamos haciendo las cosas con responsabilidad, con seriedad y con sensibilidad social. Saludo desde acá el inicio de la primera cumbre del ASPA y en eso tenemos que saludar también la visión y liderazgo del presidente Lula de Brasil. Asimismo, quiero señalar que desde aquí el Perú se compromete a ser un actor activo en lo que es el fortalecimiento de este esfuerzo de países de dos regiones que hoy día podemos unirnos y que estamos demostrando que la distancia es solamente relativa cuando la voluntad política de sus líderes quieren avanzar en una misma dirección. Y como le dije en el discurso de inauguración, solos podemos avanzar rápido, pero sigamos juntos, vamos a ir más lejos. Por lo tanto, declaro clausurada esta tercera cumbre ASPA. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por el esfuerzo de haber venido hasta aquí, les agradezco y les deseo un buen retorno a casa. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, veíamos al presidente de la República, Ollanta Humala, en este discurso prácticamente de clausura ya de esta tercera cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y los países Árabe, que concluye, por supuesto, con esta declaración de Lima firmada por todos los representantes que se han dado cita durante estos días de cumbre internacional. Ha resaltado además la participación de los representantes de las naciones árabes que desde muy lejos han llegado a nuestro país para esta cita internacional por la finalidad de fortalecer los lazos de este bloque sudamericano con el bloque árabe, uno que cuenta con los capitales y reservas más auspiciosas del mundo. Básicamente el petróleo es uno de sus recursos con los que cuentan los países árabes. Vemos todavía en imágenes al presidente Ollanta Humala ya despidiéndose de los funcionarios, de los empresarios, de las delegaciones que han llegado a nuestro país y que han compartido en estos dos días de arduo trabajo, sobre todo para concretar acuerdos comerciales, culturales y, por supuesto, los económicos. Un amplio mercado que necesita básicamente alimentos, como ya se ha mencionado en muchas oportunidades. Sudamérica es un gran abastecedor de ello y es por ello que los países de esta zona del mundo...